Otra aquí, que va a ser esto. Que saque el moño. La fuerza va a intentar aplastarlo. A ver si lo logra. Ahora, ¿cómo hago yo para pasar para allá si se puede? Ojo, con las uñas no. Casi. Ahora me gustaría se explotar. De igual. ¿Cómo hago yo para pasar para allá si el moño no puede? Es prácticamente casi imposible. Bueno, hay algunos que sí lo logra. Es costoso. Bien, mira. Téntalo tú si quieres. Se emocionó como una niña chiquita. Espérate que lo deja filmar. El profesor. O venga, ven. Venga, estos pelas de los filmos aquí. ¿Acuáles son los que están haciendo desorden? Ya, allá que le es importante lo de la ciencia. Bien. Es casi imposible hacer esto. ¿Por qué? Mira. Como los gases se comportan de manera distinta. dependiendo donde estén. Mira, cuando yo hago esto, mira lo que pasa. ¿Qué hacen ellos? Se desplazan. Se desplazan. Se desplazan. Por lo tanto, la presión que estoy ejerciendo acá sobre este punto, ¿qué va a hacer? Mira. No va a ser tanta. ¿Por qué? Porque los gases se movilizan. ¿Por qué sucede esto? Porque esto es un material flexible. Si fuera algo sólido o algo, al momento de hacer esto, bueno, no podría. Pero listo. Mira, al momento que yo hago esto, se desplaza. O al momento que yo hago esto, mira hacia dónde toma. Cuando yo hago esto, esta parte de aquí se recoge, por lo tanto, se hace un poco más resistente. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es que yo estoy presionando aquí esta parte, se esparce. ¿Listo? Por lo tanto, me permite hacer esto. Bien, ahora te voy a colocar a hacer algo nuevo. Le voy a dar a ellos un palillo a cada uno. Me van a tener que atravesar el globo. En dos ocasiones, sin que el globo explote. Si hay alguno de los que están acá que lo sabe hacer, yo te paso enseguida, pero me explica prácticamente el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ahí arribita. ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? Silencio. Escuchen. Silencio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, el plástico es un poco más resistente. Bien. Listo, ahora te paso. Toma. 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 Ey, ellos van a tener 10 segundos para pasar el globo con el palillo en dos, que hacen los inspecciones. Silencio. 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 Ey, me dejan terminar de dar las instrucciones. Escuchen, hombre. Ay, no. Bien. Muchachos, miren. Si pasan los 10 segundos y no explotan, penitencia para ellos. Si pasan los 10 segundos y no explotan, penitencia para ellos. Bueno, amigo, ¿no se encuentran? Nada, tienen que cruzar. Tampoco. Tampoco. Nada, no pudieron. Tienen que cruzarlos, tienen que cruzarlos. Siéntame, vuelve a los palillos y se sienta. El compañero dice que los va a hacer. Pendiente, pendiente, pendiente. Pendiente, pendiente. Pendiente. Sila, que va a punto. Está coronando. Genio, genio. No, no, no me pudiste hacer. No, 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 no. No, 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 no. Silencio, mira. Mira, ya, silencio. Mira. Ey, ya, silencio, chicos. Que les gusta estar sentada en la mesa. Silencio. Ey, nena, va a corazón. Bueno, no voy a una trampa. Me voy para allá. Ya veo que no voy en clase. Mira. Me voy para allá para supervisar. No, que estoy tomando registro firme. Como el compañero le comentó ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Sonríe, que parece que voy a ir al apagar diario. Donde los gases ejercen menor presión para salir y nuestro recipiente nos ofrece mayor resistencia. ¿Cuáles son esos dos puntos? El de aquí y el de acá. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Como lo hizo el compañero.